¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sonic Forces con este super nuevo look que me conseguí pero que no importa porque vamos a usar a Sonic Clásico en la siguiente misión, así que da igual. ¿No hay internet? Oh no, el mal que he vencido, es como si el mundo necesitara un Sonic, o sea... ¿Pero si hay internet, amor? Yo tengo. Ah, ya, entendí que no hay. Si derrotamos a Eggman, la guerra se habrá terminado. Ajá. Si descubrimos el secreto de su poder, igual puedes volver a casa y todo. ¡Eso, y todo! El sensor ha detectado Eggman, ¡deprisa! ¡Ok, vamos! ¡En Green Hill! No. ¿No es como la música clásica? ¿Qué música es esta? ¡Es Green Hill! Debería sonar el tururururururu... Turururu... Tururururu... Tururururu... ¿No está bien? ¡Au, me pinché! ¿Segura que es el internet? ¿No será la transmisión de Facebook? Porque yo no estoy usando internet, por cierto. ¡Ah! Esquipacho. Ah, pensé que eso me hacía rebotar, pero no. Y... ¡Woo! Oh, podía saltar por acá. No he encontrado ningún anillo rojo. Soy una pésima persona. Y me morí. Me morí. ¿Por qué? A ver... ¡Vamos de nuevo! Ya... Oh, pero lo bueno es que guardé justo ahí. ¿Otra vez no hay internet? ¿Pero cómo? Y yo no... ¿Por qué no lo sé tampoco? Ah, pensé que podía... A ver, voy a ir arriba a ver si es que encuentro algo. No he encontrado nada en todo este momento. Un momento... ¡Oh, oh, oh! Nada. ¡No hay internet! ¡Es terrible! ¿Cómo sería un mundo sin internet? ¡Ah, chuta! Tendrías que bajar desde donde estás, amor, y reiniciar el router. ¿No? ¿Prefieres no hacer la tarea? Ok. ¿Cómo alcanzo allá arriba? Acabo de encontrar algo y necesito... Llegar a él. ¿Pero cómo? A ver... Oh, ya sé. Poing... 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 No. Ni siquiera. Ni siquiera... A ver... Ah... ¿Qué tal si...? Mmm... ¿Qué tal...? Ni me fijé en lo que me dijo Tails, pero... Quiero ese... Tengo que agarrarlo desde atrás. Desde más atrás... Tal vez por aquí... ¿No hay una rampa o algo donde...? No, ya vale. No, no puedo agarrarlo desde acá. Tengo que estar arriba. Debe ir a estar arriba desde el principio, pero no porque me caí. Sí. ¡No! No soy feo. No. No, lo que pasa es que en los niveles clásicos de Sonic, la clave siempre es estar arriba. Creo. Morí una vez. Pero no importa. Ya pasé... Y pasó un tren. Y me conseguí... ¡Uh! ¡Qué lindos lentes! ¡Esos están bonitos! Guantes verdes. Ok. Chalitas. Y ropa de cárcel. Muy bien. Ahí está tren. Y no va a dejar de sonar. ¿Cómo? ¿No? Tengo un pañuelo, gorro, sudadera... ¡Qué bonitas zapatellas! Y cicatrices blancas. Ok. Qué lindo. Yo creo que así se escucha. Lo siento muy, muy, muy fuerte. Pero creo que ya se está yendo. ¿Otra más? Con el clásico. Fase siete. ¿Qué? ¿Qué? ¿SOS? ¿Ah? ¿Cómo es esto? ¿Desbloqueé las misiones de SOS? Recibimos un SOS de la resistencia. Vea la fase de socorro. En las misiones de socorro rojas. ¿Esta qué es? Una azul. En las azules, usa a Sonic moderno, al Sonic clásico o a un avatar para rescatar a quien envió la señal. Estará por la fase. Ok. En las misiones de socorro verdes, usar el avatar que envió la señal para superarla. Ok. Hay que pasarla con un avatar diferente. Y en las rojas, hay que superar una fase. Ah, ok. Bueno. ¿Y dónde estará el tipo que estoy buscando? Siento mi puño de robot. ¿Saldrá alguna señal? ¿Alguna cosa? No veo nada. Ok. Oh. Cinco. Cuatro. Tres. Por ahí. Dos. Uno. ¡Ajá! Lo logramos. ¿Y conseguí algo? No, creo que no. Bueno. ¿Y dónde está la persona que tengo que rescatar? No me sale. Vale. Este taladro es una pésima arma en este nivel, creo. Bueno. Para pegar en esta parte, no. Porque... Sí, puedo hacer así. Pero sí. Si pego muy fuerte, me voy. Ya me he caído varias veces. Uy, ¿cómo ahora? Me hizo un fallido. ¿Qué? No. ¿Y ahora qué? ¿Perdí la SOS? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdí la misión SOS? Sí. Ok. Bueno. Vamos entonces. De nuevo con el Sonic chiquito. ¿Eh? ¿Ruby Fantasma? ¿Escó? ¿Perdí? ¿No es cierto? ¿Qué pasó, Haru? ¿Qué pasó, Haru? Y los gatos del mundo han confiado en el poder de Phantom Rubey. Solo que no se lo haré. Ok. Adiós. ¡Hole! No me ve. ¡Lol! Bueno, chao. Bueno, ¿y ahora? ¡Ah, jefe! Ok. ¡Oh, no! ¡Au! Bueno, sí me dolió. No, esto es... Esto... No, esto no está funcionando. ¡Pum! ¡Ah! Ok. Egg Dragon. ¡Oh, por Dios! Esto no me gusta. Yo dije... ¡Oh, esto suena fácil! ¡No! ¡Nyeh! ¡Oh! Mmm... ¡Ahí! ¡Aún me golpeó! ¡Ah, fallé! ¡Egudoragun! 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 ¡Yes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Au! ¡Oh, oh! Yo no tengo... ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Vamos de nuevo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, sí, lo que sea! ¡Vamos! ¡Ah, chut! ¡No, po! ¡Bien, eh! ¡Sí, lo que sé! ¡Ay, no puedo omitir la risa del... Se ríe como Freezer. ¡Ah, no! ¡Y tres! ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Es otra! ¡Y up! ¡Ya, ahora sí! ¡Aja! ¡Sí, era una trampa! ¡Ese es el ataque... ...suposo verdadero! ¡Lo que sea! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡La musiquita! ¡Sorea! ¡Ni! ¿Y Soriana? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ah, ah! ¡Ahí va! ¿Qué tal si me pongo al corte de... ...y hago... ...pum, pum, 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 pum? ¡Aja! ¡Y... ...y... ...yup! ¿Si me pongo acá? ¡Aja! ¡Ah, y luego... ...y luego... ...y... ...ah, jajajaja! ¡Sí, funciona! ¡Creo! No sé si lo estoy haciendo bien... ...a lo mejor podría hacerlo más lento y... ...tirar las piedras con más... ...criterio... ...a ver, a ver, a ver... ...m... 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 ...no... ...no... ...yee... ...ya está, ya está... ...no, no, 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 no... ¡Uy! ...y... ...ahí va... ...pum, pum, pum, pum... ...ah... ...chuta! Tranquilo, viejo... ...mmm... ...ya... ...sigo vivo, sigo vivo... ...ah... ...y ahora... ...ahí va... ...pum, pum, 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 pum... ...ah, ah... ...yay... ...yueh... ...y... ...ya... ...eso... ...como que... ...me preocupé mucho... ...pero... ...toma... ...ja, ja... ...no sería un reto machacarte aquí mismo... ...ajá... ...sí, como sea... ...la resistance... ...no... ...sí, muere dos veces pero... ...eh... ...suta, ni siquiera una vez... ...ya, tengo que hacer esto de nuevo para conseguir... ...más ropita... ...ah... 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 ...arba nueva... ...botitas... ...ya... ...playera de... ...teirusu... ...lindo... ...ok... ...bueno, creo que ya estamos a tiempo... ...ah, ok, a ver... ...qué pasó aquí... ...ah... 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 ...ya valió... ...yay... ...ah... 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 ...no... Oh no En tres días Eso me suena Lo escuché en alguna parte Ok, otra fase de SOS Voy a intentar hacerla Pero fuera de cámara Y continuaremos el episodio 12 En el siguiente De Sonic Forces Eso Nos vemos en el próximo videito Y que les vaya bonito Bye bye Abrí el Ok, ahí puedo ir directamente acá Ok Nos vemos chicos Bye bye Un saludo para Haiko Para Don Papi J Samuel Romero G Y para Itachi Uchiha Recuerda que los primeros en comentar este video Recibirán saludos en el siguiente episodio Sígueme en mis redes sociales Suscríbete Comparte Dale like Sígueme en Twitch Para transmisiones en vivo De cosas que no tienen ninguna importancia Pero igual tienen que verlas Y suscríbanse al canal de Tali Ahora